Certificado de discapacidad, prórroga por un año. Resolución 1116-2020 establece que para los certificados de discapacidad que venzan en el año 2021, se prorrogará su vencimiento durante un año. Para los certificados de discapacidad que cuentan con prórroga establecida por resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, número 209, también se extenderá por un año más su fecha de vencimiento. Para leer la resolución completa, ingresar en www.boletinoficial.gov.ar barra Detalle Aviso, barra Primera, barra 238604, barra 2020-1216. Argentina Unida. Agencia Nacional de Discapacidad.